Bueno, continuamos acá en Bladimira La Una con dos colegas muy respetados y muy queridos, Manuel Felipe Sierra y Francisco Bautista, Kiko. Bueno, Manuel Felipe, ¿es inevitable una situación de intervención, de guerra, de violencia, como plantea Kiko, que pudiéramos estar... Mira, yo no diría que es inevitable, creo que esa es una opción que está allí. Una cosa es inevitable y otra es inminente, son dos cosas distintas. Claro, yo creo que lo cierto es que esa es una opción que ha cobrado fuerza, y sobre todo a partir de los últimos acontecimientos, ¿no? Pero yo lo que sí creo que es bueno establecer, que lo decía Kiko con mucha claridad, es que ya la polarización de Venezuela no es, en el manejo político digo, la polarización ya no es entre aquel Chávez de los años 2002, 2001, con la famosa Coordinadora Democrática, con los trabajadores petroleros, con la sociedad civil, no es el Chávez y posteriormente Maduro con la mesa de la Unidad Democrática, sino que el factor que juega en términos concretos contra el gobierno hoy es la diplomacia de Estados Unidos en manos de Donald Trump. Es decir, la propia debilidad del manejo opositor, pues no hay que confundir, evidentemente la mayoría del país quiere un cambio, pero eso no es, el hecho que lo quiera tiene que haber una dirigencia política que sea capaz de instrumentar políticas que faciliten ese cambio, y la oposición organizada en los últimos años no ha logrado efectivamente eso, y se ha generado un vacío, de tal manera que hoy la oposición venezolana sea, eso que se llama la comunidad internacional, pero en este caso no es la comunidad internacional en abstracto, sino que es la comunidad nacional fundamentalmente orientada por la Casa Blanca en un plan que también tiene sus explicaciones en el juego geopolítico, y eternamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso a Trump, por eso vemos que, bueno, vemos al presidente de la Asamblea, Guaidó, vemos al secretario general Almagro, vemos al grupo de Lima, esperando en Bogotá que llegue el señor Pompeo, o el señor Pence, y todo está referido, es decir, el juego te lo dicen ellos, no es que viene invitado, es que yo estoy esperando que me tire línea, como se dice popularmente, entonces eso complica mucho el juego, y eso no descarta la posibilidad de una intervención, de una invasión, y eso por supuesto nunca se puede prever, pero sí es posible prever las consecuencias, y el costo que eso tiene, no solo para los factores en pugna, esto hay que decirlo muy bien, el costo no sería solamente para el régimen de Maduro, no sería para las Fuerzas Armadas Venezolanas, sino que el costo finalmente, como se ha demostrado en la historia, el costo lo paga la población, y lo paga el venezolano de la calle. Ahora, fíjate, hay otro punto ahí, que tiene que ver con todo esto que ustedes describen, pero quizás paso previo a una posible intervención, están otras acciones destinadas a presionar, en el campo económico, en el campo diplomático, pero sobre todo en el campo económico, sanciones, más sanciones, por ejemplo, veía que se dictó una sanción contra el gobernador del estado de Carabobo, y creo que quizás vienen otras sanciones, entonces, bueno, estas cosas terminan también estando dentro del escenario, Kiko. Claro, porque fíjate, la planificación de este conflicto, que tiene tiempo el país de España, describió, hay un reportaje que describe las reuniones, todas las cosas que ocurrieron, y entonces, más bien, el escenario de ataque número uno era el bloqueo, producir un bloqueo en Venezuela, y cuyos efectos hicieran que la ayuda económica fuera vista como, oye, como una necesidad más que urgente, y hacia eso vamos, no estamos hablando de que este es un conflicto largo, ni tampoco corto, pero el bloqueo petrolero va a tener su influencia, su accionar en la cotidianidad del venezolano. Ya lo tiene de alguna manera. Ausencia de gasolina, ausencia de alimentación, todo eso va a ir ocurriendo, lo que pasa es que, lo que no estaba en el plano, era que Guaidó iba a generar este efecto optimista, positivo que generó, que ha hecho inclusive que los apartamentos, las propiedades valgan más, que los bonos venezolanos tengan una evaluación positiva, que el dólar, hay otras medidas, pero que también se haya parado, que hay una actitud positiva en la población, porque ve el cambio. Guaidó ha tenido muchos aciertos, no solo el que no es un liderazgo quemado, porque yo creo que aquí, la división de la oposición, mató a los factores que entraron en pugna. Aquí hubo un grupo que desde sus tribunas en las redes, comenzó a decir que había unos colaboracionistas, unos traidores, unos vendidos, y que por eso no se ganaba. Y los que fueron acusados de colaboracionistas, le dijeron a los otros, bueno, pero es que tú eres un violento, tú lo que quieres es salir de fuerza, etcétera. Y esa polémica, aderezada con muchas mentiras, comenzaron a decir que Henry Falcón era falsón, y dañado, y vendido, que Enrique Capilés era un cobarde, que el señor General Amosalú, peñó unos negocios, pero estos también le dijeron a María Corina, a Diego Arre, al otro, ustedes son unos señores, que responden a otros intereses, y eso acabó generando la antipolítica, al final nadie le creía nada, todos eran mal vistos, y apareció Guaidó, que no tenía prontuario, ni nada de eso, y la gente dijo, hay un liderazgo nuevo, y puso su confianza en él, y Guaidó se ha movido muy bien, con mucha inteligencia. ¿Cómo sale Guaidó, de esta circunstancia del fin de semana? Porque él habló de sí o sí, y evidentemente no se concretó el sí o sí, ¿cómo sale? ¿Sale intacto? Bueno, no, mire, yo creo que él tiene un liderazgo que conquistó, para muchos casi milagrosamente, como decía, una de las debilidades, no solo de la oposición, uno de los factores que introdujo este clima, como de desconcierto, de caída del ánimo, de la población en los últimos meses, se debe justamente a que la oposición, no pudo articular una estrategia pertinente, acertada, sino que fue acumulando fracasos, y que nunca tuvo claridad en una dirigencia, sino que más bien, al final se pusieron de manifiesto, las contradicciones, y los enfrentamientos naturales, pero que en circunstancias como esta, no tendrían por qué ponerse de manifiesto, pero surge justamente Guaidó, y Guaidó pasa a ser el líder de la oposición, quiera sea o no, más allá de qué partido milita, de lo que opine la MUB, de los liderazgos existentes, de lo que digan las encuestas, hasta hace poco, el hecho cierto es que faltaba esa figura, que se trató siempre de buscar a través de primarias, a través de candidaturas presidenciales, ahora brota de manera natural, y es un líder popular, porque ese es el otro tema que hay que ver, es decir, él, su comportamiento, su formación, su familia, todo, es la de un líder popular, ¿me entiendes? No es una figura, digamos, inventada, ni que está a contrapelo, de lo que es la expectativa elemental, de los venezolanos, sino que, es un venezolano más que asume un liderazgo, y yo creo que ese es el hecho importante, que ha marcado en un mes, un cambio importantísimo, en la oposición y en el gobierno. Fíjate que por cierto, me llamó la atención, que el fin de semana, él publicó un tuit, o un tuit atribuido a él, en el cual hacía mención de Chávez, de lo que Chávez quizá, lo habría hecho distinto, etcétera, algo así, y bueno, fue también, muy cuestionado por algunos sectores, ¿no? Claro, el problema de Guaigó, es que Guaigó, entra a llenar unos vacíos, produce optimismo, levanta la moral, de quienes en la oposición, tienen 20 años peleando, y unifica, y además produce una política, con una dirección, con un plan estratégico, y guau, sorprende, porque, fíjate que los discursos de Maduro, la oposición no tiene dirección, está dividida, está fraccionada, y de repente, todo eso se recompone. Interna e internacionalmente, así es, porque ningún líder opositor, en Venezuela, ha logrado lo que Guaigón Omex, ha logrado, y es ser reconocido, ser reconocido incluso, como presidente interino, por 60 o 70 países, en el mundo, es decir, que cobró una proyección, y un liderazgo internacional, que le hacía falta, ahora me gustaría ir a la pausa, y que analicemos, luego de la pausa también, que está pasando, en el chavismo, o sea, porque, la oposición no está sola, en el juego, analizar los movimientos, que ha hecho el gobierno, y como sale el gobierno, hoy, de lo ocurrido el fin de semana, como sale el liderazgo de Maduro, como salen los factores internos, del chavismo, hacemos la pausa, ya venimos con el señor, Kiko Bautista, que hoy está de cumpleaños, ya va a llegar a los 70 casi, y Manuel Felipe Sierra, estás alcanzando a Manuel Felipe, hacemos la pausa, ya venimos, ya venimos, ya venimos, ya venimos, ya venimos,